¡Suscríbete al canal! 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 Por esto vamos ya por 227. Bueno, vamos a ir a poner la máquina esta. Siete. Agarramos la flecha y si no me equivoco. Ya entiendo por qué antes no cayó entero. Aquí sí que no hay piedad. Ni miedo. Ni piedad. Totalmente sin piedad. La vamos a liar. Es posible que sumemos a incluso más insignias que las cuatro que había planeado en un principio. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a hacer... ¡Caña! 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 ¡Cuatro! Y ahora es hora de jugar y de asegurar alguna más. Esa es arriesgada, así que por tanto... No voy a ir a por ella. ¡Demasié! ¡Cuatro más! Y si ayer hicimos 24 insignias Pues hoy hemos vuelto a hacer 24 Por lo que en dos días llevamos 48 insignias Insignemente Y va el marcador en ¡Doscientas treinta y cinco! ¡Jolín! ¡Nos vemos mañana! Lo siento, es que he estado ocupado y No he podido hacerlo antes Este trozo de vídeo Bueno, estamos a 15 de octubre ¡Jolín! Acabo de terminar Hace un rato Los laggiat de patobox ¡Jolín! Pues no os podéis imaginar Han sido Un tiempo muy chungo No me vale mucho la pena Bueno Puedo darle al martillo Esto es muy fijado Hoy no está muy bonita la cosa Los anteriores días fueron más hermosos Bueno Esto es cuestión de paciencia Dejad que tiemble Y en el momento Caerá La camiseta Una vez listos Vamos a ir a por una máquina más Y voy a darle al martillo Toma Tortazo No sé qué es un tor Con esto van 7 Entiéndeme Te daría encantado Dinero Pero esto es Project Free Y la ley de Project Free Indica que no debes darle dinero Al conejo Estoy mirando Si acaso ¿Qué puede ir mejor? Vamos a asegurar mejor Esos Pokémon Aunque depende Claro está Del número de tiradas Que obtengamos Ahora mismo Vamos por 242 Un poquito menor El ritmo Pero hemos ganado 7 Ok Empezamos Tres Venga vamos Dispara bien 6 8 9 10 Ahora Si hago un movimiento Un movimiento perfecto Y no lo he hecho Como siempre Siempre Que flipen Que flipen Que bonita Hace comer Comer mucho Pues una Pues una Yo me voy a asegurar Las insignias Puedo asegurarme Tres jugando Esa tirada Puedo jugar mil veces Esa tirada Bien Que quedarme Sin mis insignias Y con unos sutiles toques Así se gana Y pica Jane Olay Llevamos Con este van 18 días 245 insignias Nos vemos mañana Últimamente me pillan Muy de noche Lo siento 16 De octubre Sigue la gran batalla Por las insignias Estamos al borde De las 250 A ver si me llevo algunas Venga Vamos a ver Quiero ver cuál Vale más la pena ¿Qué puedo hacerle? No todo vale la pena A veces Por ejemplo Esto sí ¿Veis? Un ser completo Y un montón de insignias Que me llevo de un golpe Así se debe jugar No de otra manera Con dos tiradas Hemos hecho esto Irónicamente Está en la máquina No voy a pagar No voy a pagarte Ya sabes que aquí no hay pago Estoy comprobando cuál puede ir mejor Para el siguiente movimiento Seis Ahí hay seis Así que Si juego bien Puedo hacerlo 256 Gracias a esa jugada Vamos a darle átomos A la máquina de pruebas Tres Oh 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 Fallo He fracasado Como hombre Y por dos Pues tú me dices que no era bueno Todo se daño Esto es un problema Lo he conseguido antes de este setero Y no me quieren darle set Pues qué desastre ¿Por qué hago cero tiradas? Y no puedo asegurar esas seis insignias Que pensé que me iban a ser No me equivoqué Ojalá me equivoqué Eso Eso sienta mejor Una tirada Vamos a ver si ahora Mi movimiento funciona Si mi cerebro no se ha equivocado Podríamos tener seis más En mi cabeza Si no me he equivocado Si me he equivocado Un asiento Un asiento ¿Qué os he dicho? Seis insignias más al marcador Que parezca mentira Estamos a miércoles Y todavía no hemos cometido un fallo gordo De hecho Acabamos de terminar Este cuarto día ya Y tenemos en el marcador Nada más y nada menos que 262 insignias Nos vemos mañana 17 de octubre Es hora de hoy ir más temprano A ver cuántas insignietas nos llevamos Me encanta esto Al ataque Vamos a ver Plan inicial Acabáis de ver Cómo se hace un buen rollo Como siempre miro Cuáles compensan más Recordad que no siempre compensa todo El mío será mío El mío será mío El mío será mío Pero hemos dejado ahí un poquito Medio situado esto Si podemos coger cuatro de esa manera Sería genial Al menos nueve ya han caído Pienso atacar a ese león 271 ahora mismo Ni sé cuántas voy a sacar aquí Vamos a ver Vamos a marchar la situación Seis Mucho mejor que en el quincena Ha empezado No me quito de la cabeza Una de las fotos que usé el otro día Para charcar de Free La de Nagisa Hazuki de Free Con oreja de conejo Estaba kawaii Madita sea Novena Habrá suerte y conseguiré cuatro tiradas Considé una Dos Ya vamos a verlo Una, dos, tres, cuatro Bueno, tres lo descartamos Porque Al fin y al cabo no teníamos cero sumadas Teníamos más de uno Tenemos en cuenta diez Todos, vaya Décimo Esto mientras Una Me han faltado dos Para el doble No compensan a una de estas El león sí Siempre que no sea un error Gracias a la colita Cuatro más Al marcadorcito Y todavía quedan dos días Lo más gracioso Ya lo he dicho La caja dice que tararí Y el resultado Doscientas setenta y cinco Nos vemos mañana Dieciocho de octubre Queda Después de esto Otro día más Estamos acerca de Trescientas Sin un euro Vamos a ver Qué pasa Pocas Sabéis que yo Cuando son pocas Las que se pueden coger No juego Bueno, vamos a jugar A dragones y mazmorras Aunque sean cinco minutos Bueno, es Monster Hunter Solo quería hacer una referencia A dragones y mazmorras No ataquéis Por fin Agárrales, Lala Agárrales, Lala Y encima podríamos asegurar Si cogemos bien esta Dieciséis Así Así se debe jugar A Nintendo Batch Arcade Sin usar euros Bueno, voy antes a mi ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Debí haber mirado mejor Bueno Ahora mismo Doscientos ochenta y siete A disparar Dos Vale Tres Me está resultando un poquito Molesto el día Está muy nublado Ya sabéis que yo soy un tío Muy soleado Por eso si pudiera Vivir en Canarias Lo haría fácilmente Si no fuera porque Es muy difícil Encontrar las marcas habituales Vale En En el quinceanel Hicimos dos Tiradas Aquí una Qué mala suerte Ay Vamos a ver Aseguraré Tiradas Esperamos que Sí Si puedo Ocurrir Fracaso Dos Sumamos ¡Penorme La trago! Así soy yo Mejor esto que Era una Bueno Antes conseguimos Doce Más una Trece El ritmo El ritmo es buenísimo Llevamos Doscientas Ochenta y ocho Insignia Así queda mañana Hasta ahora Vamos con el último paso De este vídeo Diecinueve de octubre Estamos paso a paso Llegando muy lejos Casi Casi Un sexto ya Del reto cumplido Vamos a ver En Qué puedo Sobresalir Hoy Sabéis que hay Muchas de estas Máquinas Que no son De confianza Otras sé Que voy a ganar Poco Otras no son Bonitas Para mí Me parece Que el número Es más bajo De lo habitual Primero vamos a intentar Hacer que caigan Esto Bueno Hemos hecho que caigan La mayoría Esos están duros Así que No No voy a atacar A los que están duros Recolócame Esto está bloqueado Ahora que cojas Las insignias Como quieres Qué mal Cuando el enemigo Es el que es Es el enemigo Como veis Estoy teniendo Bastantes dudas Llego al martillo Bueno La primera jugada Cogimos un montón De un ounce De hecho Hemos cogido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un ounce Y un amiibo Lo que quiere decir Siete Está difícil Coger este Tal vez Vaya sin duda De dispararle A las flores Porque si está claro Que nos vamos a quedar Al borde De las tres tiendas Desgraciadamente Bueno Es hora de ir a por esta máquina De palito Tener en cuenta Que en el quincenal Hemos hecho Solo unas cuantas Y aún así Nos han tocado Tres tiradas gratis Es hora de lanzar A la última Y ponernos En nueve En diez La pedimos Por favor Dos tiraditas Y mor Por estas de bien Dos tiraditas Dos tiraditas Dos, 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 dos Ah Una No voy a darle el palito Mejor sí Si puedo asegurar Esas tres Como he hecho En estas ocasiones Pues vale Tres más ¡Jolín! Una lástima No haber podido alcanzar Bueno Lo que haremos mañana Lo que ha gustado hoy Pero Lo que no puedes hacer hoy Lo dejas para mañana No hagáis como Adorable Umaru Que Lo que no voy a hacer hoy No lo haré mañana Resultado final De estos siete días Van veintidós días Y llevamos Doscientas noventiocho Insignias Es un exceso Para no haber gastado Ni un euro Y solo un set completo Irónicamente Fíjense Este es el único set Que hemos completado Hasta el momento Ni que hubiera cogido pocas 811 en solo unos días Veamos 5% Mario 7% Mario Maker Mario y amigos 12% Mario y Luigi 7 4% Yoshi Link to the Pass 8 5 Este 8% de este 8 Animal Crossing 1 Jetforge 4 Kirby Llaveros 3 1 de Pokémon Piselados 3 de Splatoon 14 de Rain Paradise 2 de Tomodachi 1 de Tantruples 6 de Amiibo 10 de Monster Hunter 2 de Mega Man 9 de Yo-Kai Watch Y 14 de Batch Arcade A punto de 300 Insignias Llevamos solo 3 semanas De este Project Free El próximo día 26 Tendremos la siguiente ronda ¿Cuántas sumaremos? Llegaremos a 400 incluso Ya que veremos ¡Chao!